Tres cámaras, mirá. Yo la estoy siguiendo abajo. No la veo, la coreografía. Acá es la coreografía. Bueno, prepárense, eh. No, no puedo hacer los tres. Bueno, en los tres los hago yo. Un, dos, tres. Sí, acá en los tres los los hago yo. Y atrás. A ver, a ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, rock. Siete, ocho, nueve, diez, once, más rock. No sé, siempre bailo rock, yo quiero más rock. Bailando el rock, el rock, quiero bailar. ¿Qué hora es? Son las dos a tres. ¿Qué hora es? Cuatro, cinco, seis. Yo quiero rock, rock, rock. Quiero cantar. Yo quiero roll, roll, roll. Quiero más, más, más. La media vuelta y un saltito. El rock, el rock, el rock, el rock, el rock, el rock. Me grince la plaga. Me gusta bailar. Me grince la plaga. Me gusta bailar. Y cuando el rock, el rock, el rock, el rock, el rock. Yo voy a bailar en el lugar. Me grince la plaga. ¿Qué hora es? Son las dos a tres. Me gusta bailar. Es cuatro, cinco, seis. Yo quiero rock, rock, rock. Quiero cantar. Yo quiero volar. Quiero más, más, más. Quiero más, más, más. Vamos, denado del transgüezas. Vamos, denado del limón. Vemos, denado del transgüezas. Vamos, denado del limón. Vamos, denado del romío. En el que nos está, no. Guapan. Guapan. Vamos, denado del transgüezas. Hoy comamos y bebamos y cantemos y ojemos que mañana ayunaremos por honra de San Andréjo. Padre, no soy bien manchos, embutamos estos panchos, recalquemos el pellejo y costumbres de consejo que todos hoy nos hartemos, que mañana ayunaremos por honra de San Andréjo, porque la muerte se nos ha dado. Me gusta bailar, me gusta la pata, me gusta bailar, cuando me gusta bailar, llorar en el mar. Un helado de San Andréjo, que la muerte se nos ha dado. Un helado de San Andréjo, que la muerte se nos ha dado. Un helado de San Andréjo, que la muerte se nos ha dado. Un helado de San Andréjo, que la muerte se nos ha dado.